Muchas gracias, buen mediodía. Las ventas minoristas, según la Federación Económica de Mendoza, cayeron un 6,57% en Mendoza interanual en lo que respecta a julio del año 2017 al año 2018. Y en lo que respecta al 2018 de enero, a julio cayeron un 3,59%. Vamos a hablar de los rubros. ¿Cuánto han caído en lo que va del año? Los 19 rubros que evalúa la FEMP, todos cayeron también en el mes de julio. Vamos a ver cuáles son los rubros que más tuvieron incidencia. Joyería y relojería, materiales eléctricos, todo lo que tiene que ver con electro y todo lo que tiene que ver relacionado con celulares, computación, electrodomésticos. Claro, tecnología y electrodomésticos. Por eso le ponemos el rubro electro en general. Y también las mueblerías que están vendiendo cada vez menos. Las vacaciones de invierno hicieron un apartado especial en este informe desde la FEMP. Dijeron, nosotros creemos que van a repuntar las ventas, tenemos fe. Al final eso no pasó, no se pudo mejorar la situación. Si ustedes ven los números en julio, van en baja. Entonces, uno que dice, vacaciones de invierno, entra más turismo, hay más consumo. Los papás salen con los chicos a, obviamente, a comprar. Hay compras de más, hay gastos de más. Está el aguinaldo también. Bueno, no sucedió esto en julio. ¿Por qué? Dicen que la gente tiene colapsadas las tarjetas de crédito. No hay una equiparación entre la inflación y las paritarias con los salarios. Y además, dicen que los turistas solamente se abocaron a gastar en hotelería y en excursiones, lo que no tiene que ver con las ventas minoristas. Y vamos a hablar de los rubros que más han caído en lo que va del año, o los que están más afectados. Las farmacias, en el anual, o sea, del año pasado a este año, de la misma fecha, han caído un 0,89%, pero en lo que va del 2018 han caído casi un 3%. En lo que tiene que ver con indumentaria, del año pasado a este han caído un 4,5%, y en lo que va del 2018 un 3%. Y lo que tiene que ver con alimentos, que también es uno de los rubros que más ha aumentado sus precios, en lo que va del año, el anual le da 4,2% en baja, y en el 2018 1,63%. Estos son los números que presentó la Federación Económica de Mendoza en un informe.